Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi vida y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas tantas cosas Quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor Quiero cuidarles que es el corazón Son como un jardín en primavera que se visten cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor tanta atención Y enseñarles cada día su importancia su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener de mi vida y la tarea Gracias.